No lo sabíamos ver bien, pero estas también. Así que vamos a matar este de el señor Ricardo Albuena, que lleva por ti, te lo ofrezco. Fuiste tú. Fuiste tú. Me dedicado a luz, me preparo lindos, fuiste tú. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Fuiste tú. Fuiste tú. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz. Me dedicado a luz, me dedicado a luz. Me dedicado a luz.